¡Polémica! ¡Polémica! Cristiano Ronaldo le dice al árbitro que el portero coge la pelota fuera del área y pedía penalti como podéis ver en las imágenes el portero para mí desde mi punto de vista cuando coge el balón para mí está dentro del área para ti está dentro del área o está fuera del área en twitter se ha hecho viral y le han puesto el mote de penalti Dicen que Cristiano Ronaldo quería penalti regalado ¿Para ti es penalti o no? En los comentarios me podéis dar vuestra opinión ¡Polémica! ¡Polémica! ¡Polémica!